Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, buenos días. Llegamos al miércoles 29 de junio. En este miércoles están recibiendo lluvia desde anoche nuestros hermanos venezolanos, producto del potencial ciclón tropical que le amenaza. Ya todo lo que es el estado de Sucre recibió bastante lluvia y va a continuar recibiendo precipitaciones en el día de hoy. Se ve que el centro, y aquí le he dejado el cono de incertidumbre para que ustedes puedan observar, mientras yo hago el pronóstico, por dónde anda este evento en la mañana de hoy. Todo lo que es Venezuela, esa parte costera, bañada por agua del mar Caribe, va a seguir recibiendo precipitaciones. Sin embargo, nosotros aquí en el área del Caribe podemos observar que la humedad ha estado llegando desde esta madrugada y se ven aquí en estos sectores costeros del Caribe algunas lluvias de carácter débil. Pero en sentido general, hoy va a ser un día de pocas lluvias aquí en la República Dominicana. Y echamos un vistazo para que usted observe cómo se ve la estructura en la mañana de hoy de este potencial ciclón tropical que sigue dejando abundantes lluvias y se ve mucho mejor organizado en la mañana de hoy. Así que este evento va a seguir generando precipitaciones a nuestros hermanos venezolanos, a nuestros dominicanos que están en las antillas holandesas que están allí en Venezuela a cuidarse hasta que este evento ya se mueva y pueda llegar a ser ciclón tropical antes de tocar Nicaragua. Lo que siempre queda disminuido es la humedad cuando estos eventos están tan cerca del área nuestra. Aquí se ve la humedad asociada al potencial ciclón tropical y en esta zona nuestra del Caribe, miren ustedes qué seco está el ambiente. Lo que está sucediendo hoy en la mañana es esto que ustedes ven acá, pero eso se va moviendo rápidamente hacia el oeste y lo que viene detrás es aire seco. Y a pesar de esta humedad que se ve aquí en esta zona que está saliendo de las bandas exteriores del potencial ciclón, hoy sobre la República Dominicana no hay humedad suficiente para que se generen lluvias significativas. Así que nuevamente hoy será un día muy caluroso, pero con escasas lluvias. Pero a pesar de la distancia, lo que sí tendrán que estar tranquilo en puertos son las frágiles y pequeñas embarcaciones porque toda la costa de la República Dominicana estará deteriorada. Y usted puede ver, el evento se localiza en esta zona, lo que es el potencial ciclón tropical, pero el oleaje en todo el Caribe está deteriorado. Y a medida avanzan las horas del día de hoy y mañana, todo el Mar Caribe, igualmente la zona del Canal de la Mora, como también la parte atlántica, se estará deteriorando producto del oleaje, de ese mal de fondo que se genera. Así que a tener precaución a llevarse de las autoridades porque sé que alguna restricción tendrán que colocar a las embarcaciones para que permanezcan en puerto o que naveguen en el perímetro costero, siempre y cuando la Armada Dominicana se lo pueda permitir. Y es que con estas condiciones, las lluvias van a estar disminuidas a nivel de la geografía nacional. Solo esperamos algunos chubascos en estos sectores de los haitices, aquí en esta parte de Atomayor, igualmente sobre Monteplata, la parte de Sánchez Ramírez, no se decartan esos aguaceros, Monseñor Noel, y siempre en la cordillera central en la tarde, uno que otro chubasco en esa zona de Constanza, Jarabacoa y también sobre San José de las Matas. En la noche, sí se espera que en esta zona del Valle del Cibao, como también en algunos sectores del este y la llanura costera del Caribe, porque a medida este evento se mueve hacia el oeste, va a ir subiendo un poco de humedad y entonces sí para esta noche y mañana, nosotros en la parte costera del Caribe, vamos a recibir precipitaciones, pero mientras tanto vamos a permanecer con un día, con un miércoles, de pocas lluvias a nivel de la geografía nacional, pero serán las mismas condiciones para Puerto Rico, para nuestros hermanos de Haití, no se ven condiciones de lluvias significativas. Vamos ahora a echar una mirada a los eventos hidrometeorológicos que están formados y que están también en desarrollo en el Atlántico. Podemos observar, iniciamos con esta zona de acá, en el Golfo de México, su tendencia va a ser, si tiene alguna formación, será rápidamente moverse a territorio norteamericano, pero por el momento, con las condiciones que tiene en el entorno, todo luce a indicar y sobre todo la estructura nubosa que no va a desarrollarse como ciclón tropical. Nosotros aquí, en República Dominicana, Puerto Rico, debemos darle seguimiento a esta onda tropical. Por el momento, la onda tropical no se ve con mucha pertuberancia, lo que sí se ve es que se estará moviendo hacia un oeste noroeste y a su paso para el sábado en la noche, madrugada del domingo y todo el día domingo, el evento estará dejando precipitaciones significativas aquí en la República Dominicana. Hasta el momento, solo se ve una vaguada invertida a su paso, lo que indica que no va a tener las condiciones para cerrar ese centro de baja presión y que sea una depresión o tormenta tropical. Por el momento, no están dadas esas condiciones, sino que lo que vamos a tener aquí en República Dominicana, repito, sábado, en la noche, madrugada y todo el día domingo, son lluvias abundantes asociadas a una activa onda tropical. En cuanto a lo que tiene que ver con los vientos asociados al potencial ciclón tropical número 2, se ve que en la mañana de hoy afectando todo lo que es tridad y tobago, igualmente el estado Sucre ya en la parte este del estado Sucre y todas estas islas que están aquí en la parte del Caribe. El evento se espera que se mueva hacia un oeste y la tendencia es que en esta zona muy probable se desarrolle como ciclón tropical y nuestros amigos de Nicaragua que ya me han indicado algunas personas que están preparados para si el evento se fortalece, ya Protección Civil tiene todo listo. Qué bueno que Nicaragua se prepara con su buen sistema de gestión de riesgo que tiene para enfrentar estas eventualidades de la naturaleza. De acuerdo al pronóstico de intensidad de lo que sería este potencial ciclón tropical, todo luce a indicar que para las próximas 72 horas, estamos hablando de tres días, el evento va a permanecer con sus vientos muy cercano a lo que es una depresión tropical, como se le ha llamado a este momento potencial ciclón tropical, pero no va a alcanzar la categoría de tormenta tropical y mucho menos de huracán categoría 1 mientras esté afectando a Venezuela. Después que pase de Venezuela que afecte esa parte de la Guajira de Colombia, parece que en el Caribe Occidental sí podría desarrollarse como ciclón tropical, pero por el momento muchas lluvias para nuestros hermanos venezolanos y colombianos e igualmente para las antillas holandesas, pero la ráfaga de viento, recuérdese que hacen daño a cuidarse, a esperar que pase este evento, a crear cada día más conciencia para hacernos más resilientes a los eventos de la naturaleza, porque recuérdese que nosotros estamos en la ruta de los huracanes, no importa que usted esté allá en Venezuela, que esté aquí en el Caribe, que esté en el Golfo de México, tenemos siempre que estar preparados, sobre todo cuando llega esta temporada. Que tengan un maravilloso y excelente día. Yo vuelvo esta tarde con más informaciones. No olvide suscribirse al canal para que cada uno de estos pronósticos y estos análisis a usted le lleguen. Bendiciones.